¡Mira! Mira, no tengas prisa, casi siempre respondiendo como si te fuera la vida en él Cuando puso lo que pasa es que han mordido, fue al suelo y a través de la pantalla te esclavizan No entiendo, no son más que unos canallas que te quieren ver corriendo Mira, el pescado es el que corre, el pescado marcado tiempo Marcado tiempo, marcado tiempo No inmediato es esa tumba en la que muere tu inteligencia No desprecies la cultura para piensa y leer ¡Paciencia! No inmediato es la dictadura que oprime tu inteligencia No desprecies la cultura para piensa y leer ¡Paciencia! Tanto andas por las redes que al final te has capturado Ya no sabes si tu pescado es que tú eres el pecado Dime tú si eres más libre, más sincero, más profundo Que este mar en estas piedras sin minutos ni segundos Desde aquí todo se espera, todo crece y es fecundo Desde aquí en mi caleta es un lance a todo el mundo Quieran o no quieran, nadie me de España Yo no tengo más fronteras Yo no tengo más fronteras que el alcance de mi caña El paro que termina la niña que pide volar La ropa de los niños se tiembra en colegio La mancha en la camisa, el coche que salpica Color por la llamada que no va a sonar Es algo muy sencillo pero se tiene que operar Tu hermano que no entiende esa pequeña broma Hola de cada día Hola que vienen, rompen y luego se van Tu equipo que no gana la oferta que va a terminar Desde el mono calienta que ha sido ese grito La mesa que cogea, la amiga que te espera La multa por exceso de velocidad Podido tener diario que no va a dejarme al acorzar Porque no es más sencillo que el mundo se entienda Hola de cada día Hola que vienen, rompen y luego se van Hola que son tu vida Hola que son movimientos Hola que son libertad Hola que se necesitan Para darle brilla al alma Antes que la mar encalma Me quedo, me quedo, me quedo Con la mar bravía Con la mar bravía Suelo soñar que la mar se va Y que nos dejan el aire Que se retira la mar Que se retira la mar Nos abandona sin más Y no nos vuelve a llegar Solo pensar que la mar se va Escalofríos me arde El pescador como el pez Ya no sabría respirar Solo ponerse a temblar Porque la mar es la madre La mar es madre de criaturas y de historia La mar refleja lunas que hipnotizan la memoria La mar golpea y redondea las aristas Hasta las personas que son piedras Y bonitas Tienen un corazón tan grande Que no cabe ningún pecho Algunas sus queridos Los arropan en el suelecho Y ruja y se defiende Las alentos de alegría Y tiene olor a la madre A esa madre que es la mía Solo pensar que te vas sin más Escalofríos me arde Soy pescador, soy un pez Sin ti no sé respirar Solo ponerme a temblar No me abandones madre No me abandones madre No me abandones madre Se nos dice Se nos dice a los pescadores Que somos de las desageradas Pero miren nuestros políticos Que ellos sí que están apañados Se nos dice a los pescadores Que somos exagerados Pero miren nuestros políticos Que ellos sí que están apañados Nos pidieron desde el gobierno Que las pensiones iban a subirlas Así, así Y luego cuando la cobran Los pensionistas están así Así, así Prometieron desde la junta Más inversiones en sanidad Así, así, así Y luego te vas cojando Que en cada planta Está el personal Así, así, así En cada inicio a veces Nos han contado Que en la zona franca Van a invertir Así, así, así Y siguen pasando años Cambiar al alcalde Los concejales Y aquellos siguen Así, así, así A todos los que nos gobiernen Vamos a dejarles claro Que en próximas elecciones Si siguen exagerando Vamos a tener que votarles Así, así Así, así Así, así, así Si me pidieras derrotar En la madrugada Si me entregaras Tu silencio Y nada más Si me dejaras Arrastrar Por la locura No tengas duda Puedo esperar Si quieres arrimarme Alguna recompensa Digna de mi empeño Si quieres Si quieres Seré mucho más Que una ciudad Si estás pensando En irte Y en volver de nuevo El reino de mi sueño Aquí me tienes Cádiz Puedo esperar Háblame de amor En la madrugada Bailemos Que a la muerte Nunca avisa Vivamos Cada instante Sin frenos Y sin prisas Tan desnudos Como amantes Que se entrenan A pasiones Y sonrisas Que voy pa' casa Con un plancho De alegría especialita De alegría especialita De alegría especialita Y en mi caballo Barça libre Que va a brillar Mi tacita Con que en mi mente Nunca salgo De esta piedra Y de esta vida Seré paciente Es la esperanza Sigo el hilo de mi danza Pa' engancharme Por febrero A la tierra Que más quiero Que es la tierra Más bonita R rompe el silencio Con tu pasión Háblame de amor Y te paro El tiempo De mi reloj Aguilar Y te paro El tiempo De mi reloj Háblame de amor R rompe el silencio Con tu pasión Háblame de amor Y te paro el tiempo Gaby decide todo el tiempo Gaby te puedo esperar te puedo esperar Te puedo esperar Te puedo esperar ¡Me puedo esperar! ¡Aprender! ¡Bien! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Reba! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!